Una cosa básica, 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 básica de los básicos es que tiene que haber un contrato. La pregunta es, ¿quién redacta el contrato? Entonces, el truco es que te lo redacte una persona con experiencia, porque los contratos están llenos de turquillos y pillerías. Te voy a contar una pillería que es común caer en este error cuando tú redactas un contrato. ¿Ok? Y es que tú no puedes firmar un contrato y pedir más de un mes por año de arriendo. Si tú te equivocas y le pones dos meses por un año, estás incumpliendo la ley, por lo tanto, ese contrato tiene vicios y le das pie o amplitud para que eventualmente un arrendatario malicioso quiera hacerte una mala pasada. Por lo tanto, el secreto para poder enfrentar. A ver, el primer secreto es elegir bien antes, ¿ok? El segundo secreto es un buen contrato de arriendo, bien estructurado, sin errores, para que en la eventualidad que te tengas que enfrentar a un eventual juicio, el contrato sí te defienda, efectivamente. Y no por un simple vicio del mismo contrato, se alargue y delate y delate. ¿Ok? Cuando usted suele descargar un contrato por internet, que fue lo que hice yo, trata de evitarlo.